¿Qué es la pelea más importante de Rubén Nieto? Es muy importante desde el punto de vista no solo deportivo sino económico, no le va a resolver la vida pero sí que le allanaría o le facilitaría mucho las cosas. Significa pues la pelea más importante de su vida hasta ahora ya que se juega el título de Europa absoluto. Va a ser una gran velada, para mí es la pelea de su vida. Veo una pelea difícil en un campeonato de Europa, entonces va a ser una pelea más difícil hasta ahora de Rubén. Sí, sí, esta es la más complicada de todas las que ha tenido, yo creo que va a ser la más complicada. El entrenamiento fantástico es la ilusión de su vida cumplida. Claro que es un lleno de la pelea, él y Kuka y el gozador con un campeonato de Europa y encima teniéndotelo a tu casa. En esta ocasión tiene que dar el callo porque es una de las oportunidades de su vida también. Es la pelea que le va a abrir camino, si gana esta pelea le abre mucho camino en su carrera, en su trayectoria. Le va a dar un futuro mejor y una estabilidad a su familia. Bueno Rubén, como otros muchos compañeros es un ejemplo, es un ejemplo porque encarna los valores que siempre ensalzamos en el club. Que son los de humildad, constancia, trabajo. Es una persona que se sacrifica mucho, como todos sus compañeros. Y un ejemplo, porque para la gente que empieza, ven en Rubén un referente, puesto que él en su momento empezó igual que ellos. Empezó entrenando, se propuso una primera meta, debutar como amateur, una segunda meta, un segundo sueño, debutar como profesional. Y poco a poco va viendo que se van abriendo etapas o estableciendo metas, sueños y que poco a poco van siendo alcanzables. Entonces, más allá de la pelea del campeonato de Europa, Rubén encarna la figura de lo que en los años 70 era el boxeador del pueblo, tipo Pedro Carrasco, José Legrá. En él la gente de un referente y ven la posibilidad de que realmente se puede llegar. Entonces Rubén, sobre todo destacaría eso, que para sus compañeros encarna la figura de que se puede llegar y la posibilidad de que se puede llegar y cabe esa posibilidad. Gracias. Siempre con mucho sacrificio y con mucho trabajo. Por tanto, yo considero que Rubén es un ejemplo para la gente que empieza. Rubén para mí es un ejemplo a seguir, ya que yo soy uno de los más nuevos del gimnasio. Es mi hermano de Rin y es un amigo, es un compañero. Es una persona muy noble, que se lo merece todo. Ha sufrido bastante con las lesiones que ha tenido. Echaba constante, sobre todo. Viene siempre a entrenar, siempre está metido en el boxeo. El lema de nuestro gimnasio es trabajo, humildad y constancia y es lo que refleja a él. El respeto que tiene hacia todo el mundo, hacia sus adversarios, su entrenador, la humildad que tiene ante nosotros. Todo eso le caracteriza a él como la persona que es. Como si fuera un hermano, un hermano mayor, ya que está todo el día dándonos consejos. Para mí es como un hijo, o un poco más que un hijo. Para mí representa mucho a Rubén Nieto. Y creo que en esta pelea lo va a dar todo, no solamente por él, sino por el club Coraje. Cuanto más tranquilo estés, mejor voy a estar acá, ¿vale? Muy bien. Siete a la suerte del mundo, ¿vale? Muchas gracias. Venga, ya me tomo el resto. La estrategia de emplear cuando tienes enfrente un boxeador como Di Rocco, un boxeador que es muy técnico, que se mueve muy bien, es intentar evitar que piense, intentar asfixiarle con un boxeo de presión, evitar que él piense y cuando Di Rocco se vea que no puede pensar, se vea un poquito agobiado por Rubén, entonces ahí Di Rocco se va a quedar un poquito bloqueado. Yo creo que va a entrar al trapo porque también es un boxeador caliente y si se queda a cambiar con Rubén, por ahí yo creo que pasan nuestras opciones, puesto que considero que Rubén es un boxeador más fuerte y Rubén tiene más posibilidades de hacerle daño a Di Rocco que Di Rocco a Rubén. Están muy bien. Ya, estoy tranquilo. Esperemos que bien, macho. Vas a ir en casa y nada, está todo hecho el trabajo, ya sabes. Ok, señor. Tu boxeo y lo que te diga aquí el profe. Un fornado. Sí. Él está ahí. Tiene sangre española. Que no lo voy a saber. El corazón y luego. El corazón y luego. El corazón y luego. Di Rocco es un boxeador técnico, muy técnico, rápido, con velocidad, pega duro. Es un pojío muy habilidoso, tiene mucha experiencia, se mueve muy bien, tiene buenos desplazamientos. Lo tiene difícil porque es un hombre, es un rígono muy rápido, muy duro, muy hábil. Es un tío que se mueve mucho de piernas, saca bastantes golpes, tira todo lo que tiene. Si le deja boxear quizás se le pueda ir la pelea, pero para mí Rubén si mete la presión que él pone, no le va a dejar pensar, le va a bloquear a Di Rocco. Rubén no tiene que condicionarse mucho con cómo es Di Rocco, sino que Rubén tiene que meter un ritmo. Tiene que hacer su boxeo, los ajustes que han hecho para el rival, salir tranquilo y esperar su momento, que lo va a tener persinándole, haciéndole fallar, sobre todo en los primeros rounds. Rubén es un hombre de ring, del combate, y en ese momento se transforma, es un tío grande sobre el ring. Rubén va a meter manos más duras y trabaja muy bien la defensa, y yo creo que le tiene que cortar. Con ese trabajo de presión y de constancia se le puede llevar perfectamente. Yo creo que la pelea tiene dos lecturas, desde el punto de vista objetivo, vista desde fuera. Si hubiera que dar un porcentaje, podríamos decir que Di Rocco tiene el 55% y Nieto el 45%. Doy esa ligera ventaja al campeón, dada su dilatada experiencia. Ahora, desde el punto de vista subjetivo, conociendo a Rubén como le trajo, habiendo vivido la preparación con él, estoy completamente convencido de que en la segunda parte de la pelea, Rubén le gana entre el nímite. ¡Está siguiendo los restos! ¡Aquí que se crucea en el rojo! ¡Aquí que se crucea en el rojo! ¡Aquí que se crucea en el rojo! ¡Está siguiendo los restos! ¡Hombre, para el Cruz Coraje significa este título muchísimo! Significa muchísimo. Yo creo que Rubén no va a dejar nada en el ring, lo va a dar todo y va a tener presión porque tiene todo el público a su favor, sus compañeros. Todo el mundo tiene la ilusión puesta en él, entonces yo creo que eso tiene que ser difícil, pero... Es su segunda casa esto y va a estar un poquito nervioso, mi confianza en Rubén es plena. Veo que él está muy bien y que creo que tiene posibilidades de ganar. Va a ser un papelón y seguro, convencido que se va a llevar la victoria. Creo que va a ser campeón. Y me alegraría mucho de que ganara, ya que tiene un hijo y una familia, y le daría una estabilidad y me alegraría mucho por él. Y esperemos que todo salga bien y esta victoria irá para Yarel y para todos sus compañeros, que yo lo sé. Y la verdad es que estoy emocionado. Que te quiero mucho, hijo, que sabes que voy a cuidar de ti, ¿vale? Y que escucha que no se te puede llamar a este tío, que tú lo sabes, ¿eh? Y que te lo mereces, hijo. Venga, campeón. Vamos. ¿Cómo es estar aquí hoy? ¿Sabes? Y estamos contigo, así que estamos contigo. Bueno, soy tu hijo. Con tu hijo, de verdad, y por todo, sí. Con ti, primero, a ti. Muy bueno. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Perfectamente todo el enorme sacrificio que hacen Les cuesta llegar hasta ahí Todo lo que hay por el camino Y sufres de alguna manera Porque tú tienes muy claro que se merecen esa recompensa Y sobre todo Tienes miedo de que no tengan No tengan la recompensa Que realmente merecen Y por todo el sacrificio que hacen Sin duda alguna que merecen como recompensa Obtener la victoria Aunque como se suele decir normalmente Que nos quiten lo bailado La ilusión que ha despertado Rubén Tanto sus entrenadores Compañeros, aficionados durante estos meses Eso yo creo que es algo inolvidable Y la ilusión con la que me he vivido el día a día Y el solo hecho de tener esta oportunidad Es algo para todos nosotros Pues ya te digo, inolvidable Hay que recoger la mano izquierda tuya ¿Vale? Te me has dejado a contra otra vez ¿De acuerdo? Esa derecha le está haciendo danza Ese es el camino, ¿vale? Y hay que pensarlo y hay que sacarlo En cuanto veas que mueve él un poquito En cuanto veas que mueve él un poquito En cuanto veas que mueve él un poquito Esa derecha la mano derecha ¡No se atentó, ni quédate! ...por la cabeza, por el lado de la derecha, si no llegas, tira con el foot, abajo, arriba, ¿vale? No se le da abajo, él se está careciendo abajo. Si falla la derecha, terminamos con el foot izquierda. ¿Te has enterado? ¡No se le da abajo! Escúchame, sal de derecha, la tiras muy arriba. Tírala más abajo, tírala más abajo cuando la veas, ¿vale? Sí, al pecho. ¡No se le da abajo, tírala más abajo! ¡No se le da abajo, se lo gastaron! ¡No se le da abajo! ¡No se le da abajo, tírala más abajo! Si te vuelves a pasar eso te agarras, ¿vale? Él se ha vaciado, ¿vale? Tú vas a coger un segundo ahí decí, ¿vale? El secreto está así, cuando él tira, tú no tiras, él se crece y tira, vale, pero escúchame una cosa, has visto que cuando él tira y mueve la cabeza, te hace fallar o no, pues mueve la cabeza y sube tirado. ¡Adiós! No puedes dejarle esa distancia, porque él ahí tiene recogido sus manos. Tienes que estar en tu agua, en cerca. No nos vamos a la cuerda, Rubén, no nos vamos a la cuerda. Se quita, vale, se quita, vale. Y detrás de ese ya tienes que meter un poquito, claro, pero no está contragolpeando, pero no está contragolpeando, no, es que no está, claro, por eso. Él pega el ataque solo. Escucha, él solo pega el ataque y no contragolpea. Solo pega el ataque, no le dejes que arranque. Ya lo hemos salgado. No, 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 no. No, si no he pegado, no, de ahí también se muera. Él sale al principio del round a arrancarte la cabeza, pero ahí no le dan la distancia. Ahí todo lo contrario, ahí te meten más encima para que no tengan recorrido sus golpes. No tienes que dejarle que venga él. No, si no le dejas no va a venir. Si le dejas se decrete. Vale, te quedan dos rounds, hijo. Hay que ganar los dos rounds. Hay que ganar los dos rounds. Vale, vale, no hay problema. Vamos a ganar esta pelea. ¿Me entiendes? Vamos a ganar esta pelea. Pero vas a estar cerca de él. No le vas a dar un paso atrás ya. Cuando él pegue, tú cabeceas. Cuando él pegue, tú cabeceas. ¡Gracias! 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 Independientemente del resultado, independientemente si consigue o no la victoria, Rubén el día de mañana estará muy satisfecho porque él sabe, en su interior sabrá, que lo ha dado todo, todo lo que tenía que hacer lo ha hecho y se ha entregado al 100%. Con lo cual una persona que entrega todo lo que tiene con objeto de conseguir un resultado, de un objetivo, no se puede reprochar nada a sí mismo. ¡Gracias! de Uruguay, de Inglaterra, 114-113 ¡Juer! ¡Gracias! de Alemania, ¡114-113! ¡Juer! ¡Y al fin del século! ¡Gracias, Maraca, 114-1124! Buat meno, Vend piña, pendiente con el campeón de Nueva Ba hencebellino su ¡Gracias! 罵 Plutario ¡ 소리 Princi admittedly ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Caracol! ¿Está bien? Si están viendo por ella, si están vienen para acá. ¿Está bien, no? Sientad aquí. Pues ya está. Sientad ahí. Sí. ¡Vamos a la silla! ¡Vamos a la silla! ¡Vamos a la silla! ¡Vamos! 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 Gracias, mejor. Tienes otro compañero. Demostraste que estás un gran bolsador. Gracias. Es que hay que ir y cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.